La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIS, presentaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su plan de ruta para modificar la educación superior en el país, el cual incluye realizar cambios en el financiamiento a este sector, adoptar las nuevas tecnologías para ampliar la matrícula y dar facilidades a las instituciones privadas. El documento, titulado Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, del cual el Sol de México tiene una copia, fue entregado a López Obrador durante la 28 Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIS. Ahí se concluye que el marco vigente para la programación presupuestal de las instituciones de educación superior es obsoleto, debido a que no establece obligaciones precisas de cada nivel de gobierno, lo cual impide la planeación a mediano y largo plazo. La certeza y la suficiencia financiera son condiciones necesarias para el desarrollo integral de las instituciones públicas de educación superior, por lo cual la ANUIS ha propuesto a los poderes ejecutivo y legislativo llevar a cabo reformas legales de carácter integral y establecer nuevas políticas para el financiamiento con un alcance plurianual, dice el texto. Una de las presiones financieras para las universidades es el pasivo laboral que representan las pensiones y jubilaciones, lo cual ha absorbido el financiamiento extraordinario proporcionado por el gobierno federal. Te puede interesar, esta será la pensión mensual para adultos mayores que anunció en lo otro reto que tendrá que atenderse por medio de políticas públicas es el de la matrícula. México cuenta con una matrícula de universidades que alcanza 35.8%, cuando otros países ya superaron el 50%, además de que hay una disparidad marcada al interior de la república, pues mientras en la zona metropolitana del Valle de México es de 89.9%, en la zona sureste apenas llega a 27.8%. Te puede interesar, matrícula del IPN podría incrementarse en gobierno DEMLO para solucionar esto, la asociación recomienda implementar nuevos modelos educativos, que aprovechen el avance para ampliar los programas abiertos y a distancia. Que complementen los presenciales, se modificará la concepción rígida y disciplinaria de los programas educativos y se considerará a la estudiante como el centro en los procesos de enseñanza-aprendizaje, dice el documento. También se pide revisar el marco normativo de las universidades privadas, para facilitar los incentivos fiscales a la inversión, opciones de deducibilidad de pago de colegiaturas y donativos, sistemas de crédito educativo y flexibilización curricular para atender las cambiantes necesidades del mercado laboral. Entérate, lo que AMLO firma para que todos los jóvenes tengan empleo al entregar el documento al presidente electo. El secretario general de la NUIES, Jaime Valls Esponda, dijo que es necesario un cambio en el modelo de educación superior en el país, ya que actualmente un título universitario no es garantía de movilidad social. Por ello, es indispensable que los sectores público, privado y social confluyan en la definición de estrategias compartidas, con visión de Estado, para que los nuevos profesionales salgan del limbo indeseable de empleos de escasa calidad y puedan insertarse, en cambio, en las áreas detonantes del crecimiento económico y social, dijo Valls Esponda en la sesión extraordinaria. Ahora lee, AMLO promete becas y apoyo a educación, becarios sí, sicarios no al salir de dicha reunión. El presidente electo aseguró que fue un encuentro provechoso y donde hubo entendimiento por lo que confió que en breve firmen un acuerdo para el bien de las universidades. Vamos a tener un acuerdo pronto, antes de que yo tome posesión, vamos a firmar un acuerdo conjunto, para mejorar la educación superior en México, dijo el tabasqueño. Datos curiosos. La Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, adelantó que la próxima semana se reunirá con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para presentarle los proyectos de la institución y una ampliación presupuestal de hasta 4% para 2019. La UNAM tuvo para este año un presupuesto de 43 mil millones de pesos. Graue confió en que en la reunión se abordarán estos temas. Durante la sesión del Consejo Universitario de la UNAM, los integrantes de este órgano mostraron su preocupación por la seguridad al interior de los campus universitarios y de la violencia de género. ¡Gracias!